Breves estatales Una mujer policía de San Pedro, Cholula, Puebla, logró la detención de un ladrón de bicicletas, quien a plena luz del día intentó pasar desapercibido subiendo en ella para escapar, despreocupadamente, en una plaza pública. Apenas el fin de semana pasado, la marina había liberado a una ballena que estaba atrapada en una red en el puerto de San Blas, Nayarit. Y hoy, con ayuda de pescadores, la Armada de México volvió a liberar a otra ballena que estaba varada en playas de Antón Lizardo, Veracruz, justo frente a las instalaciones de la heroica Escuela Naval Militar. El gobierno de Tabasco, encabezado por Arturo Núñez Jiménez, analiza dar incentivos fiscales ante el alza de los combustibles. Y finalmente, personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, y la Agencia de Investigación Criminal brindaron protección a funcionarias públicas de Oaxaca durante la realización de trámites legales propios de sus cargos. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.